vayas a probar el nuevo deslizadero 4k otra vez si yo pensé que iba a venir sin miedo es que es que tiene que ser así es así es que está bien no está mi duda solo solo dejarlo al lado o al lado o al lado así cabal así la puntita de abajo pere que vamos a arreglar de la puntita de abajo esa es esa es igual a toda la puntita puede quitar las piedritas pero no es necesario si ahí llega uno sin impulso no para caer hasta el agua baja no llega hasta ahí no aquí ya no baja no hay que quitarse no hay que quitarse quítese papá quítese más que un caso chino pero es que no tiene mucha pendiente es que así retirarse es que vos te vas con la pierna arrastrando y tiene que ser así solo con las nalgas sostenido no es que el saco el saco no desliza no es lo mismo que plástico no tiene que ser con nalos definitivamente no tiene que estar echando agua de arriba si es de estar mojando cabal agua hay menos desliza porque el agua se quita algo vamos a ver sugar quitate julio es que le volaron los gorditos que estaban ahí que daba la curva en la carretera por eso que pasan los accidentes este ya es temerario agarra turbo uno come un pey con las hayinas así con esto 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 las cadras que en cuatro llantas no se cae vaya es lo que pasa con él cuatro llantas en un carro hija ah pero una moto si va él ajá es que cuesta manejar más borracho moto o carro depende la persona o de qué no depende cuántas he echado jajaja jajaja el día que se dejó al mar se las había echado no si ahí fue porque la lluvia oígalo va jajaja ay no dejemos ya las cosas dale 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 que subir si se puede por tu cuelga hermano si veme yo no tuve la culpa y vos fuiste la inventora de eso porque ella no fue la que cayó primero ajá es yo que le di una idea ahora jajaja feliciteme esa es una idea los dos viene 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 uuuu es que eso si agarra turbo uno con plástico así vaya así es así es no más que las manos no las traigás atrás solo medio puesta las manos porque te las así pero no dejé las manos atrás jajaja no ahí la regaste pero las manos no las tiene que dejar atrás jajaja pero dejó la pichinga no 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 ni cerca agarrarse dale vamos a ver dale si así con el hilo de la mano no, mire, si va a agarrarse este pato de simio si es fácil es que pato de simio, como que no ah cayó, 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 cayó venga, dos pasos, tío, eh vale, Alejandra, vale chuchito, yogui yogui yogui, quítase, chuchito bobby, quítate, dale ahorita, dale ahorita ay, Dios no, ve a loco, ve no, ve a loco vale, diablo es que es paja es que es paja yo creo algo, yo creo que el tipo de pie es el de chugar cabala para quitar patas de troll hay que intentarlo yogui, quítate, papá ahí va, pa abajo, ahí va, pa abajo hoy sí me rayé pusiste la mano yogui, quítate, papá yogui, quítate, papá no, no lo tiré, no lo tiré no se golpea ya anda malo, es un pie yogui, yogui es que ya tiene las uñas ahí ya se agarran con las uñas con las uñas con las uñas con las uñas para arriba para allá si va a ir si está gordo ajá paja, es la pata de uno hoy sí me rayé hoy sí rebotó ya no te detené ¿qué haces ahí raja? sí, vaya nadie como los perros ajá, bien cuán el invento que hemos hecho nada con los demás no, si ver, hay que terminen eso mira ve, y si traemos al chiquitín amarrado y lo dejamos al carlata lo bueno que me golpea rebota uno pero no golpea no no rayones y arde arde es que caes aquí y tenemos una sorpresa cual es la otra vieja que está tenemos una sorpresa que nos va a decir sorpresa 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 una sorpresa para Armando aquí dejame ir de boca dejate con los ojos amarrados estoy aquí en la poza chilete aquí tenemos un nylon pasamos hasta allá tal vez sí sí yo creo que sí pero el problema es ahí esa curva que uno se viene por este lado no pero miren ya están en cuatro patas no sube el mío es poquito pero sube cuatro patas no sube ah está más difícil ajá ese pero caminando se deslizó o qué vamos a darle otra vez a usted ahorita voy es que como te digo este es el que lo despide a uno dale usted bueno una vez le ha dado y se quedó quieto yo le di varias veces dale dale pues vaya vaya usted deja el teléfono por ahí el otro ahí es que me da miedo no con camisa camarada porque no porque no tenemos nada chores aquí déle cámara chores de la mejor caída quítate julio pese el joven y pérase agárrala 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 grabar un choro como todo pero metete a la cámara o mejor que agarre turbo a la cámara quítale un poquito un poquito ahí está cama quítate el coco vamos a ver usted se rebotó le rebotaron ¿qué pasó? ese es el pecho mira cama ¿ah? y aquí mira acá no si también va si mira la cara que traía sigue allá la repetición todo está por el choro pero de ahí ve diablo porque ah ya sé que voy a hacer voy a grabar mireme voy a grabar aquí así y me regreso yo cama cama pero le rebotaron con todas las nalgas lo bueno que usted tiene buen colchón no el laido vaya para allá mamá el laido lo ponemos allá donde está la piel te quiero ver aquí te quiero ver aquí sí vení ¿cómo va la decoración? mira mira la pelona no vaya eso debería de ser fíjese mire ve cama usted se defiende porque tiene colchón pero imagina así como la chiquín que no tiene nalgas pues ay mira yo toda pachada yo no tengo nada es nada cuando a alguien le chocaron el micro todo va a terminar el micro todo así sumido todo así mira que trae más premio barro no es barro no es barro no parede pedacito que se va a pegar la pelota ahí mire el millón había traído blanco ahí no le va a echar más que se va a cerrar vamos a buscar barro vamos a buscar barro ay no era barro ya no está ya no está ya no está ya no van a teñar ya no está acá vamos del barro barro ay ay bebo dele pues don Johnny don Johnny regresamos en otro video cama regresamos en otro video ok pues